Hola, yo soy Alan Porras. Gracias por estar escuchando el podcast Quebrando el Cero. Hay un próximo episodio que tengo especialmente para ti y que está pronto a reproducirse. Espero que lo disfrutes. Pero antes de que empiece el episodio, quiero contarte dos cosas. La primera es sobre Tendo, el cual es una herramienta en la nube que genera tiendas en línea para emprendedores o para comerciantes con el fin que puedan empezar a vender en internet en minutos. Tendo genera tiendas en línea equipadas con absolutamente todo, inclusive pasarela de pagos. Tendo tiene un plan gratuito. Así que puedes ingresar a Tendo.com, Tendo con doble N, Tendo.com, para crearte tu propia cuenta, tu propia tienda. Y bueno, luego me cuentas cómo te fue. Lo segundo que te quiero contar es acerca de 4Geeks Mentors. 4Geeks Mentors son sesiones privadas de mentoría, de mentoría específica para emprendedores. Mentorías en temas como estrategia de negocios, cultura y talento humano, marketing y ventas, e-commerce. Entonces, quiero decirte que puedes ingresar a 4Geeks.io slash mentors, 4Geeks.io slash mentors y entonces das al botón de agendar llamada para que agendes una llamada en cualquiera de estos, de estos categorías que te dije previamente. Si ingresas el código quebrando, obtienes un descuento de un 15% en la mentoría. Son mentorías privadas, mentorías que tardan aproximadamente una hora, hora y media, virtuales 100%. Entonces, ahí te dejo esa herramienta para que la utilices como manera de destrabar algunas cosas que están bloqueando el crecimiento de tu negocio. Ok, ahora sí, viene el episodio. Si ya elegiste e-commerce como el camino para empezar a distribuir tu producto, a lo mejor estás pensando en cuál es la mejor forma de crear este canal e-commerce. Si es uniéndote a una plataforma ya existente que tenga sus propios clientes y que mueva visitantes como Amazon o eBay, por ejemplo, o crear tu propia tienda en línea con tu propio logo, tus propios productos y tal. Hay varios aspectos que deberías considerar porque no es bueno ni uno ni el otro, dependiendo de lo que quieras. Claro, si lo que quieres, a ver, si el producto es tuyo 100%, si lo construyes tú, si no estás revendiendo, si el producto es tuyo y lo que quieres es ventas rápidas. Yo lo que sugiero es que utilices una plataforma, un marketplace como Amazon o como eBay, que es el que está a lo mejor más disponible en toda Latinoamérica o alguna otra plataforma local. Pero si lo que quieres es construir una marca y construir un producto a largo plazo, yo lo que te sugiero es crearlo a través de tu propia tienda en línea. ¿Por qué? Porque cuando tu cliente entra a tu propia tienda en línea, no va a haber a nadie más. Va a haber tu propio logo, va a haber tus propios colores y tus propios productos. No vas a tener competencia, pero cuando entra tu cliente a buscar dentro de eBay, por ejemplo, computadoras o teclados o lo que sea, te va a aparecer una lista o a tu cliente le va a aparecer una lista de múltiples proveedores o múltiples vendedores de computadoras. Y tú a lo mejor seas uno más. Ok, y otra cosa importante es que cuando vendes a través de un marketplace, no son tus clientes, son los clientes de eBay o son los clientes de Amazon. No son tus clientes, no controlas realmente el cliente. Ok, entonces yo no puedo sugerirte ni uno ni otro. Es dependiendo, dependiendo del estado en el que estés y de tu objetivo, dependiendo de también la visión que tengas a futuro y también la fuerza que tengas para poder mercadear un producto. Claro, se requiere fuerza, se requiere dedicación para poder mercadear un producto en caso de que lo quieras brandear todo automáticamente de bajo tu tienda en línea. Ok, claro, cuando lo tienes en tu propia tienda en línea, a lo mejor cuando tengas un branding fuerte que la marca sea reconocida, vas a poder tener muchísimos más réditos. ¿Por qué? Porque estás en un seno azul, no tienes competencia, no tienes a nadie más con quien competir. Cuando la audiencia te va a comparar, va directamente a tu marca, a tu página, por ejemplo, tutienda.com, por ejemplo, y ahí te compra lo que quiere comprarte porque sabe que tu marca es reconocida y porque ya hiciste un trabajo previo para llevar audiencia a tu marca. Ok, pero ahí te dejo otras opciones para que lo analices y para que pienses a ver qué es lo mejor que funciona para tu para tu producto, para tu o para tu negocio, para que empieces a distribuir estos estos productos y poder y poder colocar a la mayor cantidad de regiones posibles. Ok, es muy importante que pienses cuál es la mejor forma para ti de poder hacerlo, no copies lo que otros ya están haciendo, no trates de implementar otras estrategias de otras personas. Pide feedback o pide retroalimentación de otras personas que hayan pasado por esa misma etapa. Yo te cuento esto porque todas las semanas estamos asesorando a compañías y a comercios que están en esta misma disyuntiva. Ok, así que ahí te dejo esto. Espero que de verdad te funcione. Cuéntame acá en comentarios qué hiciste y si tienes el link de tu tienda, déjamelo acá también para revisarlo. Ok, gracias. Este episodio llegó a ustedes gracias a 4Geeks. 4Geeks es una compañía enfocada de crecimiento exponencial de negocios. Recuerda que puedes encontrar este y todos los demás episodios en tu plataforma de podcast favorita como Spotify, Apple Podcasts o inclusive YouTube. Recuerda también compartir esos episodios con tus colegas, con otros emprendedores para que otros, otras personas puedan nutrirse del contenido de la experiencia y de las conversaciones y experiencias que aquí se están compartiendo. Así que nos escuchamos entonces en un próximo episodio.